Las ventajas de tener una cuenta Walmart.com.mx son muchas y además es gratis, pero esas se las explico en otro video. Ahorita solamente les voy a decir muy rápido cómo pueden hacer su cuenta para que ya puedan empezar a pedir su Super en línea y les llegue a su casa o lo pueden recoger en los Super Walmart que ya tienen estos módulos de Walmart Pickup. Es decir, tu lista del Super ya la tienen ellos lista y ya nada más te llegas, la recoges tal cual, no pierdes tiempo y no andas por los pasillos. Entre otras ventajas que les repito, luego les platico. Ahorita solamente les quiero decir cómo pueden hacer su cuenta. Es muy sencillo. Vamos a la página Walmart.com.mx Damos clic aquí donde dice Haz tu Super. Ahora damos clic donde dice Iniciar Sesión. Como yo ya tengo una cuenta, pues aquí están mis datos, pero para que ustedes puedan crear la suya, dan clic en este botoncito azul que dice Crear Cuenta. Les pide sus nombres, su apellido, un correo electrónico y una contraseña. Es así de sencillo. Una vez que crean la cuenta, inician sesión con su correo y su contraseña, como yo lo estoy haciendo aquí. Y es todo. Aquí de este lado va a decir Hola. Y el nombre de ustedes en este caso, pues dice Hola Juan, porque esta cuenta es mía. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!